Jessica Cediele reveló a sus seguidores cómo logra manejar los malos comentarios que recibe a diario en las redes sociales a propósito de distintos temas, los cuales suelen ir desde su religión hasta sus habilidades de baile, y de acuerdo con lo que contó en una serie de historias de Instagram se siente bastante tranquila al respecto. La actriz suele compartir a sus seguidores varios aspectos de su vida desde asuntos personales, como su rutina diaria y cómo está abordando su faceta religiosa, hasta otros ámbitos relacionados con su trabajo frente a las cámaras, como adelantos de sus proyectos y comentarios al respecto. Y es que este tipo de publicación es que los internautas deciden atacar a la presentadora tildándola de falsa por predicar la palabra de Dios mientras sube a las redes sociales fotos en vestido de baño o ropa reveladora, además de recibir críticas por su desempeño como bailarina en el programa de Telemundo Hoy Día Bailamos. Pero Jessica Cediele suele hacer caso omiso a los comentarios negativos que suelen dejar en la mayoría de sus publicaciones, aunque en algunas ocasiones sí se ha pronunciado al respecto, pero no a modo de reclamo, sino para invitar a estas personas a recapacitar. A propósito de esto, la modelo compartió un mensaje de una seguidora que no solo elogió por su reciente desempeño en la pista de baile, sino también le preguntó cómo logra sobrellevar los comentarios negativos que le envían a diario, y ante este interrogante la colombiana decidió brindarle una información al respecto. Es muy sencillo porque yo no estoy en mis fuerzas, estoy en las fuerzas de papá Dios, empezó a contar Jessica. En la misma serie de historias contó que gracias a su compromiso con Dios ha logrado fortalecerse al punto de que no le afectan los comentarios negativos, aclarando también que no tiene nada en contra de aquellos que la critican y que la juzgan. Cuando uno está con la gracia del señor, eso se nota, mi gente, y que la gente quiere juzgar y que quiere reírse y señalar, pues que señalen y que digan, está en todo su derecho, yo no soy nadie para juzgar, dijo la colombiana. Además, Jessica Seguiel señaló que está pasando por uno de los mejores momentos de su vida, en los que está generando dinero, aprendiendo y divirtiéndose al mismo tiempo. Yo estoy feliz, estoy trabajando, estoy facturando, estoy aprendiendo, estoy enfocada, estoy contenta, mi familia está bien, o sea, no tengo por qué estar mal, concluyó la presentadora. Gracias.